Cuando me preguntan cómo empezó todo, siempre respondo que fue cuando fuimos a los jardines botánicos. Éramos un servidor y dos de mis amigos. ¿De quién fue la idea de visitar la estación abandonada? ¿Quién convenció a los demás de que fueran? Siempre respondo que no me acuerdo. Siempre miento. Y es una mentira sin riesgo, porque no hay forma de saber la verdad. Vitali y Eugene están muertos. Las enormes compuertas de la esclusa se abrieron con un chirrido, mostrando un camino hacia el infierno para nosotros y un camino hacia el metro para los demonios. Pero lo cierto es que todo empezó el día en que madre dijo que fuésemos a pasear a los jardines botánicos y que fuéramos allí, en metro. Recuerdo que subimos a la superficie por unas escaleras mecánicas, que salimos por un amplio pabellón de cristal y que contemplamos una calle llena de verdor. Recuerdo las nubecillas desplazándose por el cielo infinito y la suave y fresca brisa que acariciaba mi cara. Madre, me compró un helado. No, fue la última vez que probé uno. Ese día la humanidad fue ejecutada. Los justos y los pecadores fueron llamados para ser juzgados de acuerdo con sus santos. Nosotros nos ocultamos de la mirada de Dios en el metro. Nos salvamos de su ira. Y al parecer, él decidió que hacernos salir no merecía la pena. Prosiguió con sus asuntos o quizá murió. Mientras, nosotros nos quedamos en esta tierra consumida y abandonada, avanzando con ella, hacia ninguna parte. Recuerdo tantas cosas innecesarias. Y sin embargo, he olvidado la más importante. La cara de mi madre. Murió poco después de que comenzara la guerra. Todo lo que me queda de ella es el día que pasamos en los jardines. Como deseo poder recordar su cara. La forma en que me miraba. La manera en que me susurraba que no tenía nada que temer. Vendría mi alma por recordar todo eso. Lo haría sin pensarlo dos veces. Y de hecho lo hice. Y bueno, estamos en el Metro Last Light. Juego que salió el viernes. Y que vamos a empezar a grabar con todos vosotros. He puesto las voces en castellano. Aunque no ha sido por mi preferencia, sino más bien por las vuestras. Porque la verdad es que las voces en inglés están bastante mejor. Ya solo por el simple hecho de que en inglés tienen acento ruso. Y en castellano no hay acento ruso que valga tienda. No he probado absolutamente nada. He tenido que entrar desde los capítulos porque la intro estaba en inglés. Entonces he tenido que ir a opciones, ponerla en castellano y os la he enseñado. Y bueno, vamos a empezar con este. A ver, modo original. Recomendado para nuevos jugadores de Metro. Si esta es tu primera partida en Metro Last Light, te recomendamos que uses el modo original. Los dineradores en la pantalla de las pistas están activadas. Y dispones de suficiente munición como para no tener que usar tácticas de sigilo. Y modo comando. El modo comando no está instalado. Tienes que visitar la tienda de Steam y descargar el contenido descargable. Modo comando. Pues empezamos bien. Entonces solo puedo jugar a esto. Vale. Recomendado para jugadores de videojuegos de disparos en primera persona de nivel medio. Deberás vigilar de cerca el consumo de munición y filtros. Y afrontar todos los combates con extrema precaución. Normal, ¿no? Ajustar hasta que la imagen de la izquierda sea apenas visible. Es apenas visible. Y teniendo en cuenta que el mirillis... Bueno, los programas de grabación graban más oscuros de lo normal. Vosotros lo estaréis viendo como toca. Que es lo que importa. Los oscuros llegaron mucho más tarde. Desde los jardines. Los oscuros. Criaturas aterradoras. Y tan grandes que le sacarían una cabeza al hombre más alto del mundo. Espeluznantes como una persona vuelta del revés. Monstruos nacidos para destruirnos. Se decía que eran increíblemente fuertes y diabólicos. Y que podían despedazar hombres armados con sus tarpas. Todo eso es mentira. La verdad es aún más aterradora. Vale, pulso cualquier tecla para continuar. Técnicamente no estoy muy seguro de lo que os voy a decir ahora. Porque he estado leyendo por ahí. Pero técnicamente esto es una precuela del Metro 2033. A lo cual precuela significa que es anterior. O sea, los hechos acontecidos en este juego son anteriores a los de Metro 2033. Aunque hay lugares en los que dicen que esto es Metro 2034. Con lo cual vendría a ser un año después de lo que sucedió en Metro 2033. Así que no tengo ni puta idea de cómo irá. De por dónde van los tiros. Porque unos dicen una cosa y otros dicen otra. ¿Puedo apuntar? Sí. Las 11 y 37. WTF. ¿Puedo moverme? Sí. ¿A que voy a mirar con un par de huevos? No, no me dejan. WTF. 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 No, no, no. WTF, 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 WTF. Son... 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 Son tíos. ¿Pero qué coño? ¡Pero qué puta mierda! ¡Artyom! ¡Despierta, Artyom! ¡Soy yo! ¡Calma! ¿Tienes pesadillas, eh? No me extraña... Me cago en... ¡Hijo de puta! Vale, esto es después de lo de Metro 2033. ¿Cómo demonios has entrado? ¡Fuera! ¡Ya! Sí, Ullman, es un momento. Si ha sobrevivido un oscuro, es vital que intentes hablar con él, Artyom. Como ahora perteneces a la orden, sé que tienes que informar a Miller, pero debemos convencerlo de que autorice esta misión. ¡Gan! ¡Te he dicho que fuera! Esta es una base secreta. No deberías ni estar aquí. Te llevaré con el coronel Miller. Sígueme, Artyom. Prepárate, Artyom. Te esperaré en la salida. ¡Muévete, charlatán! Bueno, seguimos en la piel de Artyom. ¡Durante un fumador! Durante su último año tuvo que comer, beber y respirar por un agujero en la garganta. Pero tú mismo, eh. Anda, el... El mechero del uno. Vale. Sé cómo moverme. No hace falta que me lo digas, juego. Cintas. Eso es para apagar y encender la luz. Aquí no hay nada más. Ah, no. Metro 2033. Ya sabéis que el juego está basado en una novela. Escrita por... Por un ruso que ahora mismo no os puedo decir cómo se llama. Pero bueno, ahí tenéis la novela. A ver si podemos mirar de cerca. ¿Quién la escribió? No. No, está en letras rusas, obviamente. Vale, pues entonces esto ocurre después. Cuando veas este icono se han autorizado los objetivos para tu diario. Para abrir y cerrar el diario, pulsa M. Pulsa E para encender tu mechero y ver para ver el diario. O sea, con este se entiende el mechero. Con este se abre el diario. Oscuro, sigue acá en la reunión con Mole. Vale. Uy. Y para quitar esto. Gente tocando guitarra. Un tío escuchando música con auriculares. Y un montón de cintas. ¿Eso es? ¿Eso es? Es un regalo de nuestros ancestros. Y nos dará para sobrevivir durante décadas. No pueden seguir soñando en los metros. Yo sigo con la sensación de que cada patrulla puede ser la última. ¿Oíste lo que le pasó al grupo de Romanov? ¿Romanov? Creí que estaba en el hospital desde el ataque en la gran biblioteca. Le dieron el alta la semana pasada. Enviaron a su pelotón por los pantanos hasta la base de la iglesia. Y Romanov fue el único que llegó vivo. No me jodas. ¿El resto del grupo eliminado? Los pantanos son fáciles. Solo hay que buscar las marcas y las banderas y seguirlas para no ahogarse. Hasta un niño podría hacerlo. Bueno, las gambas son un peligro. Pero venga, ¿qué podría acabar con todo un pelotón? Ni idea. Encontraron a Romanov solo en la iglesia. Sentado en el suelo. Razando. Desde entonces no come. No reacciona ante la gente. Solo habla con Dios. Pues que espere sentado a que le responda. Romanov era uno de los que nos acompañaban en el 1 en la misión de la biblioteca. La cual nos atacan un montón de oscuros y él acaba herido. Mira esos dos bravos. Qué triste. No me extraña que el coronel haya doblado la instrucción. Bueno, vamos a continuar porque si tenemos que escuchar todo lo que nos dicen. Nada, hombre. Pero si teóricamente arrepentamos a todo el mundo en el 1, ¿por qué sigue habiendo gente? Una máscara de gas. Una máscara de gas. No te olvides de los filtros para la máscara. Sin ellos es muy impresionante, pero es más beneficiosa para tu salud con ellos. Ahora los botiquines. ¿Qué puedo decir? Todo lo necesario para sobrevivir en una bonita caja naranja. Aquí tienes tu paga adelantada del mes. Aquí pagan con munición, ¿eh? Recuerda que se te pagará en munición militar. Puedes utilizarla como la munición de siempre para causar más daño. Pero me parece más inteligente que la guardes para comprarles armas, accesorios, munición normal y equipo a los vendedores del metro. Vale. Vale, ahora pasemos a lo bueno. Consigamos unas armas. Coge las que te apetezca y pruébalas en el campo de tiro. Los comandos suelen llevar hasta tres armas a acción. Tú decides cuáles. No me vendráis con que si las marcas las he comprobado hoy, entrenaré hasta que les falles cae. Posición de disparo. Cargad. Puedo. Dios, la zooscopeta. Típico revolver, creo que voy a pillar esta. A pesar de ser muy impopular, el clásico fusil de asalto de antes de la guerra tiene una gran extrema en el metro gracias a su rendimiento y fiabilidad. A ver, personalizar. ¿Y ahora qué? Esto... Vale, ha habido un problema ya con el mirillo, es que se ha quedado parado. Y he tenido que... Vale, y hemos cogido la AK, un fusil teóricamente que es de larga distancia. Y la escopeta. A ver. Buen tiro. Ahora dispara al muñeco con armadura. ¿Te das cuenta de la diferencia? Hacen falta más balas para penetrar la armadura. Las chispas que se han visto están disparando a un objetivo con armadura. Dispara a la cabeza. A la cabeza. Un impacto crítico. ¿Te das cuenta de la diferencia? Estos eran los aspectos básicos. Puedes seguir practicando si quieres o puedes ir a la reunión de juego. Ah, quiero seguir practicando, bitch. Praticar, practicar, practicar. ¡Hostia, la virgen! ¿Otro? Vale, creo que sabemos cómo va el rollo este, ¿no? Un francotirador es la puta. Y tenemos la escopeta. ¡Pata pam! He tenido que hacer un corte ahí porque es madres que intentan que interrumpen. ¡Munición! Ah, quiero más, quiero más. El último, el último. Dios, pues tiene bastante precisión, ¿eh? O sea, dice que desde lejos no mata, pero... Pero de un tiro se va la mierda. Y está bastante lejos. Y esto es... Esta es la hostia, tío. Tiene... Tiene una sensibilidad muy rara, tío. Putos francotiradores. No pararé hasta que acertéis con los ojos cerrados, aunque tenga... Vale. Posición de disparo. Pues vamos a ir a... ¿Has oído la orden? No podemos contar a nadie en el metro que se ha encontrado el DCI. El coronel dice que ya se ha ido alguno de la lengua. No hay más que rumores en las estaciones. Saca la cual más absurdo. Sí. Comida para 10 millones. Superarmas. Máquinas secretas. Y otros dicen que aquí abajo hay una radio bastante potente como para contactar con los únicos de Siberia, donde están el presidente y el gobierno. Qué locura. Gol. Seguro que acabamos irradiados. ¿Qué dices? La base está limpia. Al menos esta parte la han comprobado. Ayer, el comandante y yo comprobamos las puertas. Muchas siguen selladas y otras están soldadas. Y parece que algunas están bloqueadas por dentro. ¿Y qué? Pues que tras algunas hay mierda radiactiva tan caliente como para freír un huevo. No recuerdo la última vez que me comí un huevo. Oye, aquí hay un reactor, ¿no? Al otro lado de la instalación. No sé si estamos a salvo aquí. Igual esto no se diseñó como refugio. ¿Y qué podría ser? Ni idea, pero no andaría tocando puertas selladas. Miller está convocando a los líderes de los grupos a una gran asamblea. Oh, sí, por favor, déjame fumar en paz. Ayer estaba de servicio en la sala de situaciones y oí algo. Parece que se está cociendo de todo. ¿Qué te refieres? Los rojos se están movilizando. Han reclutado viejos niños. Los han enviado a campos... Bueno, no me voy a parar a escuchar todo lo que dicen, joder. Y si no va a ser eterno el vídeo. ¡Apete, puerta! No escuches a este payaso, Alex. ¡Abre las puertas! ¿Sabes lo del Snitsky? ¿A qué te refieres? Habla con los guardas del laboratorio. ¡Con mi mierda! ¿Qué demonios ha hecho? Entendido. ¡Ambriendo! Vale, vamos. Joder, qué rabia me da que vayan más lentos que ellos, ¿sabes? Cualquier cosa que pudieran necesitar en el más allá. Armas, oro, carros. Sacrificaban a sus mujeres y a sus esclavos para servirles incluso en la muerte. Me recuerda este búnker. Déjate de gilipolleces. Los objetos del D.C.E.I. son como los que se llevaba el conquistador a la tumba. Acero frío, corceles salvajes y tesoros ocultos. Por supuesto, los profanadores siempre mueren de alguna forma horrible. ¡Uy, atentos a aquellos! ¡Uy, atentos a aquellos! ¡Uy, atentos a aquellos fantasmas o su propia avaricia! ¿Khan, te vas a cañar o qué? ¡Eh! Oí que Lesnitsky hizo algo. ¿Qué pasó? Nadie lo sabe. Lesnitsky estaba en el laboratorio. Cuando llegó el siguiente turno, la puerta estaba abierta y el laboratorio revuelto. Lesnitsky ya no estaba. Mierda. ¿Y qué había dentro? Armas químicas y algo que había más. Eso oí. Maldita sea. El coronel me va a poner a caldo por culpa de Lesnitsky. Si aún tuviera alma, seguro que me la arrancaría. Vale, vamos. Tenemos que controlar el D6. Pero es que parece una maldita ciudad con todos esos búnkeres, recovecos y salidas. Aún así es la base con la que soñaba la orden. Los chicos acaban de volver del rey. Dicen que Hansa está fortaleciendo sus puntos de vigilancia en toda la línea. Miller ordenó que nuestros hombres se reunieran en esta base. ¿Eh? ¿Alguien sabe de qué va todo esto? ¿Por qué nos convocan? Herman, lleva a estos chicos con Miller. Los han convocado. Sí, señor. Vale, vamos. Yo esperaré aquí. Cuando os hayáis ido, hablaré con Miller. ¿Cuándo empieza la fiesta, coño? El bombardeo de los oscuros puede haber sido el peor error de la humanidad. ¿Y si no los querían hacer daño, sino que intentaban comunicarse? Tal vez el dolor y la pérdida de conciencia que sufrimos en su presencia se indica que éramos incompatibles. Máquinas con un cableado distinto. Pero por algún motivo, Artyom, tú tienes el mismo cableado que ellos. Estás conectado con los oscuros. Sí, ha muerto gente en la exposición. Tu estación de origen. Hunter, el mejor de la orden, puede que también esté muerto. Él te enseñó esto. Si no luchamos hasta el fin por este nuevo mundo, nos devorarán. Así es la evolución. Pero se lo discutiría. Las leyes ya no son las mismas. Él era... O sea, este no, sino Hunter. Era el que nos llevó todo el rato por Metro 2033. ¿Algo de lo que informar? Sí, coronel. Que sea breve. He localizado a un oscuro vivo en los jardines. ¿Cómo? ¿Una de esas cosas aún vive? Por suerte, sí. ¿Por suerte? ¡Khan, eso es una locura! Los oscuros son la mayor amenaza a la que se ha enfrentado la orden. Dame una oportunidad. Un solo oscuro no supone una amenaza. Artyom tiene un don. Creo que puede establecer contacto con la criatura. Deja que venga conmigo. De acuerdo. Artyom, venga un gana a los jardines y localizada al oscuro. Enviaré al mejor francotirador. Ana. Sí, señor. ¿Para qué hace falta? Para eliminar a la criatura y terminar el trabajo de la orden. Miller, no. Sería un asesinato. ¡Detenedlo! ¡Idiota! Vas a volver a cometer el mismo error. Hemos terminado. Escoltad a Kahn fuera de aquí. Vale. Ya decía yo que era muy fácil. Artyom, es tu última oportunidad para el perdón. ¡Para librarte de tus pesadillas! Olvídate de Kahn. Parece que se acercó demasiado a la criatura y ha perdido la cabeza. Mira, Artyom. Completa la misión y vuelve rápido. Se acerca la guerra. Perdona, aquí la que tiene el conejito eres tú, ¿eh? Si es verdad que los oscuros pueden sentirte, podrías sacarlo de su escondite para que Ana lo tenga a tiro. Pero, por favor, no permitas que los oscuros se infiltren en tu mente, o Ana tendrá dos objetivos. ¿Comprendido? Ahora creemos que el Snitsky es un agente doble, pero aún no hemos comprobado quién lo controla. Vuestra tarea consiste en interceptarlo antes de que entregue el contenedor robado, ¿entendido? Sí, señor. Si el Snitsky escapa con el contenedor, el metro entero correrá peligro. Así que, si no es posible traerlo vivo, más os vale traerme su cabeza. Sí, señor. ¡Rompan filas! Vale, tienen que... ¡Uop! Esto es uno coleccionable, de eso seguro. Nota nueva, a ver... Debo decir que... Debo hacer lo que Haunter me pidió. Lo que Miller me ordenó, lo que Ana espera de mí. Les demostraré a todos que merezco ser uno de ellos, formar parte de los guerreros de la orden y... ¿Esto? ¿Quién ha escrito esto, tío? Bueno, ya sabéis, podéis pausar el vídeo y leerla si queréis. Mientras yo me voy con la conejita esta. Arriba, vaya ojo. No me digas que te crees esa mierda acerca de hacer las paces con los oscuros. Pues hombre. Ojalá hubiera estado yo en esa torre para ver los misiles caer y a ellos arder en su nido. Yo lo vi. Vamos, conejito. ¿Permitirías entrar a esas cosas en el metro para que se cuelen en nuestra cabeza y nos usen como animales? Pues vamos a llamarnos con ellos para que los niños vivan en la superficie y coman radiación. Mierda. No se hacen tratos con el diablo. Vuelve a llamarme conejito y seré yo el que tenga dos objetivos. ¿Entendido? ¿Anna? Un tren. Eso es. Salta como un conejito. Pues ahora no pienso saltar, ala. Voy a cortar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, like y fa porque lo digo yo, no. Porque tengáis que darle en este let's play del Metro Last Life. Y nada, seguiremos en el próximo capítulo. Pues cuando sea que lo vaya a subir, eh. Hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo.